NOS MINISTER PRESIDENTE EVELINA RUELVU CRUZ NOS MINISTER PRESIDENTE UN DAMA HOPI FLAMANTE UN DAMA HOPI ELEGANTE CON UNA SORRISA BRILLANTE UN DAMA CARISMÁTICO EXTRAORDINARIO Y HOPI AMICAL UN DAMA RESPETUOSO SOCIAL PERO TAMBIÉ SERVICIAL UN DAMA QUE SEMPER TI SU PUEBLO NA PECHO UN DAMA YEN DE AMOR Y QUE SÁ E PUEBLO SU DERECHO UN DAMA DEDICAR NA SU TRABAL Y PROFESIÓN Y TERRACE ESSEI CINEM PORCENTO CU ROPE DE DEDICACIÓN UN DAMA SEM MIEDO YEN DE CURASH Y ROPE VALENTE CU DURANTE PANDEMIA TODA ROPE EXIGENTE TODA SÁ DE GUIER CONSCIENTIZÁ TURGENTE RIDA NA OBLIGACIÓN PASA PASINA NÃO CUIDA NAMÉS Y PAS TURGOS POR CANABOR UN DAMA COU CURASHI FIRME Y DETERMINANTE CU DURANTE PANDEMIA A BING DISINIDO DILANTE CU MEDIDA NANG CU TODA TAMUSTRA EXOORBITANTE PERO CU TODA NECESARIO PA CADA HABITANTE SHELTER IN PLACE LOCKDOWN Y ASSINAS TOA TURGOS DURANTE TURGOS 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 La medida no basta fuerte de verdad, pero ayuda a traerse para la comunidad de paz y tranquilidad. ¡Unión de fuerza! ¡Juntos para lograr todo su lema! ¡Pasina, arroba a gente por enfrentar tu problema! ¡Arroba, mestadinos tú! ¡Pasina y padellante con valentía! ¡Pasina! ¡Juntos para lograr poner arroba, bec, riba, pía! ¡Un dama! ¡Cuá pesar de todo el contatiempo en andor de diferentes sectores! ¡Aloga con arroba a buyback en la normalidad! ¡Y en la raza esencia con el amor y fervor! ¡Y también agradezco también a todos con ayuda durante la crisis nacional! ¡Primeramente tú refuerzas a responderse y después el pueblo en general! ¡Un dama de corazón para cuidar arroba durante la pandemia! ¡Aplausos! ¡Aplausos!